Bueno, estamos acá en el kilómetro 2 de la Quende Ya avanzamos la salida en Carrasquins Creo que nos equivocamos de camino El año pasado salimos en una corrida bastante rápida ¡Háganla, chicos! ¡Mujer araña! ¡Spire World! ¡A los chicos! Estamos haciendo Carrasquins 21 kilómetros ¡Nos vemos en las nubes durmientes! ¡Nos vemos en las nubes durmientes!